Y arriba Gracias, gracias por venir Qué lindo Hace conmigo los que se lo saben Soy un muchacho triste Sin tu cariño Que va buscando olvido Por no llorar Sin quien por las razones A ti te digo En vez de que quererte Hasta la muerte Para que más Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piensas Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piensas Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Qué lindo Y eso Gracias por venir Sigan a la gente Y a bien los demás artistas también Por las venidas cantinas Paso las noches Y no hay cualquier chica Ni decepción Porque no pude nunca Que seas mía Se me ríe la vida Y eso lastima mi corazón Cate conmigo, vamos Sé que te amaré Más de lo que piensas Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piensas Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piensas Mucho más seguro Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piensas Mucho más seguro Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bienvenidos